Otro día más Lo bueno es que el día de hoy me tengo que ir de viaje junto al primo tocino Lo malo es que es junto al primo tocino Es la primera vez que vamos a salir de viaje juntos No sé si esto va a salir bien Espero y que sí salga bien Espero y que el primo sepa comportarse A ver, vamos a ver si es que el primo tocino está listo para irse de viaje conmigo A ver, primo... Bueno, vive muy cerca el primo Vamos a visitarlo un rato A ver, amigo, ¿estás listo? ¿Estás listo para irnos de viaje a la playa? Tocino, ¿estás aquí? No está el tocino, pero... Tocino, ¿qué ha hecho el tocino? ¿Por qué estás barriendo así tu casa, tocino? Ah, ya está listo, ya está listo El tocino está listo para irse de viaje a la playa Ya hasta tiene su gorrito playero Ok, amigo, me gusta, me gusta tu iniciativa Ven, ven, vamos a mi casa, tenemos que alistarnos Ven conmigo, tocino Tenemos que ir... Tiene su maleta y todo el tocino Muy bien, amigo, estás listo Pero vamos a mi casa a alistarnos Que a mí todavía me falta Ven conmigo, compañero Lo bueno es que vivimos prácticamente al lado Así que no hay mucho viaje Mira esto Ya llegamos a mi casa Ni siquiera me tomó... Ni 10 segundos me tomó hacer esto Ok, tocino Vamos a alistarnos Espérame que yo tengo que alistarme también O sea, tú estás muy emocionado Que ya te pusiste su sombrero Tienes tu maleta lista Pero acuérdate Tienes que bañarte Tienes que haciarte también Yo por el momento me voy arriba a hacer mis cosas, tocino Uy, pues este gorrito no quedaría tan mal para el viaje a la playa Eh, tocino, estás alistándote, compañero Ah, te vas a dar un duchazo Está bien, amigo Báñate entonces Pero no sale agua No sale agua del grifo, tocino Tienes que enc... Yo te ayudo Ahí está Ahora sí Dulce baño, compañero Vamos a ver Yo aún tengo que alistarme El tocino ya se está aseando Igual, me lavo las manos Voy a ponerme mi ropa de verano Eh, tocino, amigo Voy a ponerme mi ropa de verano ¿Está bien? Está bien, compañero Lávate las manos Y no te olvides de cerrar los grifos, por favor Tocino, te soy sincero ¿Qué te estás poniendo? ¿Qué te estás poniendo? ¡Y cierra el grifo! ¡Sigue abierto el grifo! ¿Qué te estás poniendo, tocino? Yo la verdad es que no tengo mucha ropa para escoger Me gusta bastante mi gorrito veraniego Creo que me quedo con esto Me quedo con mi gorrito veraniego Eh, tocino, amigo ¿Ya estás listo? Eh, creo que sí Ya estás listo ¿Seguro que te vas a sentir cómodo con toda esa ropa? En serio, tocino Yo estoy confiando en ti Va a ser un viaje largo hasta la playa Acuérdate de eso Ok, amigo, ok Eso parece más cómodo A ver, voy a lavarme las manos antes de salir Eh, tocino Tú también deberías de lavarte las manos antes de salir, compañero Y haz del baño también Y no te olvides Cierra el grifo de la ducha, por favor No te olvides de cerrar el grifo de la ducha Ok, tocino Ya estoy listo Tu turno Tu turno, compañero ¿Te vas a bañar todavía? ¿Es en serio? Ok, tocino Me avisas cuando estés listo Y cierra Cierra los dos grifos, por favor No me grabes Cierra los dos grifos antes de irte, por favor Vámonos Estoy listo, compañero Estoy listo para irnos de viaje Compañero, nos vamos por fin de viaje Es la primera vez que nos vamos de viaje juntos ¿Quieres manejar? Está bien, amigo Está bien Te daré la dicha de que tú manejes Ahora, llévanos muy lejos Llévanos fuera de la ciudad, compañero Tenemos que llegar a la playa Compañero, listo para el viaje Compañero, por favor Acabas de volcar mi auto ¿Cómo es posible que hagas estas cosas? Maneja bonito Que mi auto no tiene seguro Vámonos ahora sí Vámonos a las afueras de la ciudad Para un viaje hasta la playa No, si no Creo que estamos cerca a la playa Vamos a disfrutar un viaje bastante cómodo Vamos a divertirnos bastante en este viaje, compañero Ay, qué bonito es la playa El tocino nadando No, no te ahogues, tocino, por favor Que no soy salvavidas El tocino nadando Yo relajado Bueno, amigo Ha pasado mucho tiempo Creo que es hora de que regresemos a casa Vámonos a casa, tocino Ya hemos estado mucho tiempo de vacaciones Ahora es momento de regresar a casa, tocino Ay, tocino Tengo mucho sueño Tú manejas, amigo Yo la verdad es que me voy a quedar dormido Hasta llegar a casa Mientras tanto Uy, qué, qué es, qué está, qué está pasando Tocino, ¿por qué la ciudad está inundada? Tocino No me digas Tocino No me digas Que has dejado El grifo Abierto Has dejado Todo, todo El grifo abierto Y mira lo que ha pasado Has inundado Todo Bruthaven ¿Qué te pasa? No es la primera vez Que metes la pata Así, tocino Mira Has dejado Todo inundado Mira Has dejado Todo La zona de arcade Está completamente Inundada Tocino ¿Qué has hecho? Ya no se puede jugar Mira, tocino Has arruinado La zona de arcade ¿Qué te pasa? ¿Por qué no cerraste El grifo, tocino Los helados? Tocino Has inundado Los helados ¿Puedo comer helado? Ya no se puede Tocino ¿Qué has hecho? No podemos Comer helado Tampoco ¿Qué tienes, tocino? ¿Por qué siempre Metes la pata De estas formas? Tocino Vamos a ver Si el club De Bruthaven Está bien Bueno, sí Está bien Pero está inundado Tocino Todo el club Bruthaven Está inundado ¿Qué has hecho? Ya no se puede Ni sentar en los Así se puede Se puede De que se puede Se puede, tocino Pero tocino Pero tocino Está inundado ¿Qué es esto? ¿Por qué haces esto, amigo? En serio Estar contigo Es solamente Tener mala suerte Solamente Me das Mala suerte, amigo ¿Qué has hecho Con toda la ciudad? Mira esto Y tú estás Nadando De lo más feliz Pero has inundado Toda la ciudad Espera, espera Que me ahogo Ay, ya está Un poquito de aire Tocino A ver, tocino ¿Pero por qué? Mira Mira todo Todo está hecho Un desastre ¿Qué es esto? La peluquería También Has arruinado Absolutamente Todo, amigo Todo Bruthaven Ha quedado Inundado Por tu culpa Debería de hacer Algo al respecto Pero no Eres mi primo Y tengo que aguantarte Pero sí Debería de hacer Algo al respecto Pero me aguanto Me aguanto, amigo Mira Mira lo que has Hecho al supermercado Todos los productos Están inundados También, amigo ¿Qué te pasa, tocino? Lo peor de todo esto Es que ni te importa A ti no te importa ¿Qué es lo que pasa En la ciudad? Ey, ey Tranquilo Que yo puedo defenderme Tranquilo Que yo también Puedo defenderme, tocino ¿Qué te pasa? El banco, tocino El banco De Bruthaven Mira lo que has hecho Está inundado Por completo ¿Pero cómo has hecho Para que la fuente Siga funcionando Debajo el agua? Ah, es que está Botando solamente Burbujas La fuente Ay, tocino No sé tú Pero alguien Tendrá que limpiar Ese desastre Y no voy a ser yo Esta vez Yo no te voy a ayudar Tú solo vas a tener Que limpiar Todo Bruthaven Vas a tener Que desinundar Bruthaven, amigo Mira Mira lo que has hecho Al banco De Bruthaven ¿Qué te pasa, tocino? Todo está inundado Todo está inundado Todo está inundado No hay dinero Todo el dinero Está desaparecido Compañero ¿Qué pasó, tocino? ¿Te das cuenta De lo que has hecho? Es que lo peor de todo Es que ni siquiera Te das cuenta Por lo menos Los grifos, tocino ¿Qué te pasa? ¿Qué es este lugar? Mira este lugar Es que está hasta abandonado Tocino ¿Cómo es posible esto? Lo peor de todo Es que el alcalde De Bruthaven Se la va a desquitar Contigo, amigo Tú vas a tener que agarrar Tu balde Y tu trapo Y paso a paso Vas a tener que estar Limpiando Toda la ciudad Absolutamente Toda la ciudad Vas a limpiarlo Tú, amigo Pero te lo mereces Te lo mereces, compañero Déjame respirar un poco Que me estoy ahogando, tocino Mira esto Todo El hospital La escuela Todo Está hecho un desastre Vámonos, tocino Vámonos A la superficie No sé cómo Limpiarás Este desastre Pero al menos No inundaste Toda la ciudad Por completo Al menos Solo inundaste La parte baja De la ciudad Porque si inundabas Todo Ni me imagino Lo que se te venía A ti, tocino Seguramente El alcalde De Bruthaven Te desterraba Y nunca más Podías entrar A Bruthaven Ven aquí, tocino Vamos a la superficie Pañero ¿Cómo es posible Que hagas todo esto? Solamente tenías Una misión Nada más Tu única misión Era cerrar El grifo ¿Qué te costaba, tocino? ¿Qué te costaba Cerrar esos grifos? ¿Ahora piensas Trolearme? ¿Es en serio? Ok, mira, mira Tengo una dinamita aquí No creo que explote, ¿no? No, no ¿Qué? Sí explotó, tocino Tocino, amigo Mira todo este panorama Mira todo esto La ciudad Está completamente Inundada Y a ti no te importa No te importa Que ni siquiera Quieres ver esto Mira todo esto, tocino Está la iglesia inundada El hotel El arco De Bruthaven Lo único que se salvó Es la montaña De Bruthaven Pero eso es porque Es demasiado alto Amigo Te espera Una gran chamba Tienes que chambear bien Para desinundar la ciudad Que no Que no vas a vivir ahí Esa casa ya tiene dueño No ¿Tú crees que puedes inundar Una ciudad Y después adueñarte De una casa Como si no pasara nada? Pues no, amigo Tienes que asumir Las consecuencias ahora Y así es Como el pobre Primotocino Terminó trapeando Toda la ciudad En una semana Adiós Gracias.